El campamiento del movimiento Frena, instalado en Avenida Juárez y Reforma, de nuevo recibió agresiones, esta vez sin que hubiera elementos de la policía capitalina para interponerse. ¡No! 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 Ustedes los maneja un cristero, un cristero! ¿Ustedes no se dan cuenta de eso? ¿Vos se inicia ya? ¿Por qué fuerzas aquí? ¿Yo tengo respuesta a신 algún deje? Aquí me podemos dar los datos. No huyan. No huyan. No huyan. Esto es independiente de lo religioso. es mi mamá madre del cielo de la mundana pues así serían los enfrentamientos hubo reclamo de absolutamente todo así están las cosas y por supuesto irresponsable que no estuviera ahí la policía cuidando y la policía cuidando